Bueno, como epílogo de esta comparecencia, de este informe, decir que hay voluntad del gobierno de la República para esclarecer estos hechos, conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia. Tenemos una gran ventaja, no hay impunidad, eso es importantísimo, porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad, sí se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado. Pero cuando no hay impunidad, todo el gobierno de la República, el Estado mexicano actúa para conocer los hechos. Hablamos de cómo está participando el Ejército y están participando todas las instituciones, y no hay ningún obstáculo para contar con investigadores, observadores internacionales. Están las puertas abiertas del país para ayudar a esclarecer este asunto. Y yo aprovecho para hacerles un llamado a los que tengan información sobre este caso, que que nos ayuden, que como lo mencionó Alejandro Encinas, va más allá de un simple ilícito, de un delito. Es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano, sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los que se ayude a saber. Para eso no solo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y si se requiere, ayudarlos si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia. Digo, olvido no, perdón sí, y que nos ayuden. Bueno, este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben. Y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, toda la protección del Estado, todo el apoyo del gobierno. Por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista. Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto, no me doy por vencir, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad. Porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, si no hay contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos, se tiene que saber. El que estemos aquí informando, pues demuestra eso. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado otro candidato, cualquier otro? Se estaría reabriendo la investigación y reponiéndose el procedimiento, investigando, atendiendo el asunto. Entonces, sí vamos a poder llegar a la verdad. Estoy optimista y agradecerle a todos su apoyo y desde luego nuestro afecto sincero a los padres, las madres, las madres de los jóvenes. No hay limitaciones ni materiales, es decir, no faltan recursos. Está dada la instrucción de que participe todo el gobierno con todos los recursos que sean necesarios. Alejandro está contando con todo el apoyo que se requiere. Y felicitar a quienes están trabajando en el esclarecimiento de estos hechos, agradecerle mucho a la Fiscalía General que está trabajando, le tenemos confianza a la Fiscalía General, a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, y yo tengo el compromiso con las madres, con los padres de estarnos reuniendo periódicamente. Cada dos, tres meses voy a tener reunión aquí con ellos para evaluar, para estar evaluando. Y no quiero que sean reuniones de todo el gobierno, de todo el sexenio, quiero que sean pocas para encontrarnos, si es posible, pero en las comunidades, en los pueblos allá, ya ha resuelto este caso, este asunto. Y aquí vamos entre todos a seguirle dando seguimiento. Pues muy bien, este es el caso Ayotzinapa, vamos a continuar con este asunto.